La de Mahagua, marcada en el tiempo el 10 de octubre de 1868, representa uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia de nuestra patria, el inicio de una revolución casi centenaria por la total independencia. Situado en la costa de Granma, a 13 kilómetros de Manzanillo, segundo territorio de impacto social en la provincia, este lugar atesora los íconos de la nación cubana presentes en el proceso fundacional. Se resguarda aquí el estandarte, la bandera, el jauey y la campana que hace 155 años marcaron el inicio de la abolición de la esclavitud en Cuba. Cada elemento evoca al himno de guerra y a la figura de Carlos Manuel de Céspedes, símbolo del espíritu de los cubanos de aquella época, ejemplo de dignidad y de rebeldía de todo un pueblo. El alzamiento del 10 de octubre de 1868 significó el comienzo de la revolución cubana. La decisión de liberar a los esclavos y llamarlos hermanos de lucha prendió la llama de una guerra que duró 10 años, que se inició sin recursos pero con muchos ideales. Ese acontecimiento dio lugar a otros procesos de guerra y a lo largo del tiempo posibilitaron la soberanía de nuestro pueblo. Siglo y medio después, el altar sagrado de la patria sigue inspirando a los granmenses al combate, un combate diario por mantener viva la historia, por continuar el legado de nuestros antecesores y por fortalecer la unidad de todos los cubanos. Desde Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Canal Cubano de Noticias.